Dejalo, déjalo que se lo suena. No sé, yo no tengo que ver nada de esas cosas, ustedes. ¿Qué dijo? No, no, no. ¡Ey, no, no! ¡No lo digan feliz! ¡Oye, oye! ¡Tírenme! ¡Agárralo! ¡Tírenme! 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 ¡¿Qué te pasa?! ¡Agárralme! 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 ¡Ey, qué te pasa, hombre! ¿Qué te pasa, hombre? A ver, ¿qué les estoy ofendiendo? Está en mi propiedad. Está en mi propiedad privada. A mí no tengo que... ¡Muéstame la orden! ¡Muéstame la orden! ¡Muéstame la orden! ¡A ver dónde está la orden! ¡Muéstame la orden! ¡Muéstame la orden! ¡Por favor! ¿Cómo la orden? Sí, pero ya no me ha pasado eso. No, pero bájale. ¡Gañé el bus! Si estás empezando, bueno, ya. ¡A ver, a mí te me gusta que lleguen a tu casa también! ¡Z! ¡W! ¡V! ¡E! ¡3! ¡2! ¡H! ¡Ya papi! ¡Cármate! ¡Cármame! 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 No, no son viejas, cabrón. No, no es cierto. Mira, el que tiene los valores es el arma, cabrón. Yo voy a pedirlo, cabrón. Una cosa es que venga a la licor y otra cosa es que venga a la licor. Insustad a la persona. Por favor. Ah, también uno tiene derecho. Ya vayense ya, por favor. Tiene propiedad privada, cabrón. No, nada más es con iluminación, se van a entender ustedes. Hay que checarlo primero. No, por favor, te refíjense. Por favor. Bien, papá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, está bien, vayan, vayan, vayan. Si sale con reporte de roba. Ah, me vas a meter a mí en la culpa. Pero yo soy ladrón, cabrón. ¿Por qué nos dejas checar, cabrón? No, no me vas a checar. Niño, ustedes me agredieron que entramos como que si fuera un delincuente. ¿Dónde está la orden? A ver, puéstenme la orden, pues, de judicial. ¿Dónde está, pues? ¿Por qué no me lo muestran? A ver, dónde está la orden. Ustedes entraron aquí a mi casa. Mira, yo luego puedo acusar. Lo puedo acusar de muchas maneras a ustedes. Quiero leerlo. De secuestro, porque ahorita la ley no... Y tanto, cuando nosotros no nos tenemos, ahí está la orden. Ahora sí, necesito una orden. Una orden. No sé nada más de raro. ¿Por favor? A ver, díganme. Por favor. Esto sí lo voy a subir mañana. Hoy, cuando llegue a la casa, lo voy a tener que subir a las redes. ¿Cómo vienen ustedes con el arma a apuntar? No es posible. Y no tienen ni un, este... Una orden, un tal, pues, la orden. Ahí va a salir del periódico, la orden. Ojalá que a ustedes también van a salir. Cámese, por favor. Cámese, por favor. No. No, no. Es que salga en la red y dice, no, quemar, no. No, vamos a ver. No, quemar, no. Quemar, no. Usted sabe muy bien. Se ha sido recibido a una banda de roba motos. Y yo, qué mal sé qué es lo que andan haciendo ustedes. Sí, sí. ¿Qué tiene, o qué? Ah, bueno, traigas el hotel de la moto. No sé. 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 No, yo lo voy a presentar con mi licenciado. Entonces vamos a ir a la moto y ahí llega tres. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué te la vas a llevar? Yo lo voy a usar de roba. ¿Por qué? Somos mayoría. No, pero aquí a mi casa no puedes entrar. Aquí no puedes ni que me lleve un pinche papel, cabrón. Aquí no puedes entrar nada más. Aquí necesito que me des una orden. Por favor. No, llévatela. Llévatela. También una otra, llévatela. Llévatela. Las tres. Las otras, tráscalo. Lo que yo voy a usar el secuestro y el rojo. Correcto. Llévatela. Pero de aquí que sale mi moto, tengo papeles. Y yo sí. Yo no quería, pero llévatela. Por eso, las tres llévatela. Llévatela a las tres. Ahora llévesela. Por eso. Llévatela a las tres. Llévatela a las tres. Llévatela a las tres. El sistema es el que va a decir. Pues vayas pues. ¿Qué quieres? Aquí llévatela. Aquí están las tres. Llévala. Llévala. Llévatela a las tres. Pero eso sí. Llévatela a las tres. Pero eso sí. Que si no salen robadas, yo también los demando a ustedes. Ok. Ok. Por eso. Si no salen robadas. Si no salen robadas. Si no salen robadas. Por eso. Si no salen robadas, yo te apuso. Yo te apuso. Por eso te digo. Llévatela a las tres. ¿Cuántos son ustedes? Llévala a las tres. Llévala. Súbela. Súbela. Las tres llévate. Llévatela a las tres. Llévatela a las tres. Llévatela a las tres. Llévatela a las tres. Y yo estoy segura que estas motos no son robadas. Órale. Pero ya llévensela. Súbanla a las tres. No quiero estarlo aquí en casa. Llévenla a las tres. No. Acábrele usted y llévala. Aquí están las llaves. Mire, doma. Ándale. ¿Quién quiere la mala boca? Ándale. Ándale.